Sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de diciembre será la Expo Construcción PZ en su segunda versión. 70 empresas de varias partes del país mostrarán sus productos con grandes ofertas. Este lunes se presentaron todos los detalles con una parte de los expositores. Este año, gracias a Dios, contamos con la presencia de empresas desde Heredia, San José, Cartago, de Orotina, de Ciudad Neili y el resto es de Pérez de León que aquí hay bastante potencial. ¿Qué pueden encontrar los visitantes en la Expo Construcción que tendrá como sede la Feria del Productor Generaleño? Puede encontrar todo para el hogar, va a encontrar desde acabados, vidrieras, servicios por parte de las entidades, las cooperativas, bonos, puede tramitar bonos, puede hacer su casa, puede encontrar piscinas, puede encontrar cortinas, todo lo que quieran, cerámicas, va a encontrar todo lo que usted necesita para su hogar. Para este año la Expo Construcción trae muchas sorpresas para que los visitantes puedan pasar un rato muy agradable y adquirir productos de primera calidad y con excelentes precios. Muchas opciones innovadoras, la verdad, muchas opciones innovadoras, traemos de todo para su hogar y su oficina, verdad, si usted quiere remodelar o quiere construir va a poder encontrar lo que usted necesite en esta Expo Construcción. Y los asistentes tendrán varias opciones de entretenimiento para que la pasen muy bien. Bueno, este año traemos algo muy innovador que aquí en Pérez no hay, que es un gocar para adultos y niños, la verdad, ha jalado mucho y está muy llamativo. El lunes, por ejemplo, lo tenemos en 2x1 por las actividades infantiles que tenemos, entonces, para que se den una vueltita por allá. Las puertas para la Expo Construcción 2017 se abren este sábado desde las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!